Juan José Garry, felicitaciones a Poleman del TC2000. Realmente muy parejo, tanto en el entrenamiento de ayer como los de hoy, y en esta clasificación demostrando el protagonismo que ya habías demostrado desde el inicio. Sí, ¿cómo andás? Buenas tardes, muchas gracias por el saludo. Sí, pudimos cerrar una muy buena vuelta de clasificación. Trabajamos un montón desde ayer en el auto, con los chicos, en el balance del auto para que quede bien. Y sabíamos que en el entrenamiento desde hoy temprano habíamos andado muy bien, sin poner la goma nueva, y entendíamos que poniendo la goma nueva el auto iba a tener una performance muy buena, y fue así, así que muy contento. La verdad que fue una vuelta sin errores, que a veces cuesta no cometer errores, así que nada, muy contento y agradecido al equipo por el auto que me dieron. ¿En qué porcentaje termina de definir la goma nueva esta Pole Position? Y en un 70%, porque si bien el auto había quedado bien balanceado, lo importante es dejar el auto correctamente balanceado para que cuando pongas la goma nueva no te sorprenda ninguna tendencia rara. Así que, por eso fue, te digo, te repito, fue muy importante el trabajo que hicimos hoy a la mañana y ayer, pero sobre todo el de hoy a la mañana. Pensando ahora en el sprint, ¿con qué objetivo se corre? Más allá de que se tiene, ¿se sabe que mañana se larga adelante? Los sprints de esta categoría son complicados, así que vamos a tener que tener mucho cuidado, correrlo de manera conservadora y entender que el objetivo es correr la carrera de mañana. ¿Cuánto puede aportar la experiencia que vos tenés en distintas categorías para cumplir ese objetivo? Es importante, el año pasado fue un año de aprendizaje neto, neto completamente. Y bueno, nada, yo creo que soy conservador en algunos aspectos de las carreras, así que de esa manera vamos a correr el sprint y mañana intentaremos mantener la punta, abriendo las puertas para que no pase nadie y cuidando el ritmo para saber que estamos en condiciones de hacer todo parejito y todo bien. Juanchi, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la jornada aquí en la Barría. Bueno, dejame agradecerle a Javier, a Cachi, a Walter, a Judas, a todos los chicos que trabajaron un montón para que el auto funcione así, esto es un conjunto siempre, a nosotros nos toca estar al volante, pero a ellos les toca romperse el lomo para que el auto ande bien, así que agradecido a todos ellos y si no fuese por el auto que tengo ahora, no podría haber andado en esta posición.